El Departamento de Seguridad Nacional de mi país, de Estados Unidos, tiene una clasificación de esto que lo llaman en inglés Special Interest Aliens. En español sería Migrantes Iregulados de Interés Especial. ¿Y por qué son de interés especial? Porque provienen de tres regiones que son mayormente, es una colección de 35 países que tienen alta presencia de grupos terroristas. Entonces, ninguno de América Latina, todos de África, Asia, Medio Oriente, algunos de Europa. Entonces, están clasificados así porque esa migración no es regular y no es normal. Y lo que se ha visto en los últimos años es una caída de migración mexicana, una subida de migración centroamericana y una triplificación de migración de esta categoría de gente proveniente de esta región. Entonces, lo que eso llama la atención es porque parece ser que hay terroristas que están infiltrando a Centroamérica para entrar a Estados Unidos. Y no es simplemente que todos son la gente que va a echar bombas o va a hacer un atentado. En el mundo del contraterrorismo hay la logística, como cualquier operación militar o lo que sea, hay las personas que hacen el financiamiento, la facilitación, la parte de preparación y reconocimiento de inteligencia. Entonces, esa es la parte que están más preocupados, que hay personas que están entrenados a hacer complots y designar la logística para atentados en el futuro. El fenómeno que estoy describiendo de estos migrantes irregulares de Medio Oriente y otras regiones no es nuevo. Esto es algo que está pasando por ya más que 10 años, con un incremento enorme en los últimos 3 años. Pero lo que pasó recientemente, cuando estamos hablando de este caravana que vino de Honduras, es una combinación de ese fenómeno de migrantes irregulares de Medio Oriente combinado con aspectos políticos que son nativos de América Latina y con Estados Unidos. No es ninguna coincidencia que el periodo que se está avanzando a Estados Unidos es con las elecciones más importantes que vamos a tener en mi país, que son las elecciones de los congresistas. Porque si los republicanos ganan la mayoría en el Congreso, el presidente Trump puede tener una estabilidad mayor para manejar su agenda. Si pierde eso, va a tener más ataques y más potenciales que le van a poder sacar del gobierno. Entonces, eso es muy importante para el presidente y él considera, según sus declaraciones, que los movimientos subversivos de América Latina están actuando en su contra. El propósito del terrorismo es construir miedo, construir inestabilidad. No siempre es el atentado que se peligra, también los complots pueden correr el mismo efecto de inestabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que el terrorismo está utilizando como una táctica de grupos subversivos conectados con ambiciones políticas. En este momento hay muchos gobiernos en América Latina que están actuando en contra del presidente Trump, algunos muy abiertamente y otros más camuflados. Y creo que el presidente y tanto como su equipo de inteligencia y seguridad se están dando cuenta. No escuché directamente lo que dijo el presidente, lo escuché en lo que reportaron los medios. Y está completamente correcto cuando dice que hay más que 100 personas que fueron detenidas que tienen sospecha de vinculaciones a terrorismo. Nunca vas a poder confirmar eso porque los terroristas no andan con tarjetas o pasaportes. Se sospecha que están vinculados. Ahora, el Estado Islámico, ISIS, es simplemente un grupo terrorista islámico entre cienes o más que miles de grupos que se llama el Movimiento Mundial de Jihad. Entonces, yo no creo que el presidente quiso decir, no voy a interpretar lo que está diciendo, pero no es correcto decir que todos están vinculados con el Estado Islámico. En realidad, en América Latina el grupo más proveniente es Hezbollah, que es el grupo chiita radical proveniente de Líbano. Y Hezbollah tiene una infraestructura enorme en América Latina que lo vincula con el crimen organizado. O sea, Hezbollah, tanto como ese grupo terrorista como lo clasificamos Estados Unidos, es también un grupo de crimen organizado transnacional. Es como la Western Union para los carteles de droga que quieren mandar su dinero de una forma muy eficiente a lavar su dinero más bien a Europa con los bancos bancarios en Europa, moviendo cocaína a sus clientes en esa parte del mundo. Mira, hay dos cosas. Principalmente hay que entender que los migrantes son víctimas de esto. Hay migrantes que quieren salir por razones económicas, en el caso de Venezuela por razones humanitarias, y ellos no están parte de este complot de una forma orgánica, pero pueden ser manipulados. Porque cuando uno es pobre y no tiene muchas opciones, es en cierta manera vulnerable a manipulación. Entonces, estos grupos de migrantes están siendo manipulados y estos grupos erosivos y ciertos países, particularmente Venezuela, Nicaragua y Bolivia y Cuba, están utilizando la migración como una arma asimétrica contra sus enemigos, particularmente contra Estados Unidos. Entonces, en ese aspecto, para solucionar esto hay que hacer dos cosas. Hay que seguir el financiamiento. El financiamiento es clave porque todo esto es orquestado bajo recursos. Nada se mueve sin recursos. Segundo, hay que verificar las identidades. Y eso es la parte más difícil porque se conozca en Venezuela, el gobierno de Venezuela ha prohibido identidades, no simplemente documentos y pasaportes, certificados de nacimientos y todos, a cadenas de terroristas a nivel mundial.